Los agresores de dos policías fueron identificados y encarcelados. El ataque a los uniformados se realizó en la ciudad de La Paz. Es decir, en la anterior semana que a través de las imágenes que han sido captadas por un vecino, es que se ha viralizado este video donde se ve claramente la forma agresiva y la forma tanera en que se procede en contra de la humanidad de los funcionarios policiales. Ocurrió el 3 de septiembre de este año. Cinco personas, jóvenes de 19 a 22 años de edad, fueron identificados como los agresores de dos uniformados. Uno de ellos tenía antecedentes policiales. Los delitos que han cometido estas personas es no agravado, toda vez que se les ha sustraído a los funcionarios policiales el gas pimienta y unas manillas. Estas personas disponen a los nombres de Sergio Giovanni, Zambrana Samolenko, Erick Marcelo Calderón Usquielo, Rosa Isela Cutipa Pérez, Dayana Estefany Medina Hacho y Genzi Joel Arteaga Soto. El hecho ocurrió en la avenida Saavedra y Casimiro Corrales. Los acusados fueron remitidos a las cárceles de San Pedro y Miraflores.